Nace de la necesidad manifiesta de distintas entidades de las competencias que un ingeniero debería tener por sobre también las habilidades generales que un ingeniero va adoptando en el transcurso de su carrera, de los conocimientos generales. Y este tipo de iniciativas es un formato que nace de unas competencias de distintas empresas y fue adoptado por las distintas entidades como CONFEDI en Argentina, las respectivas en los distintos países de Latinoamérica como una herramienta para impulsar y para favorecer este tipo de competencias en los ingenieros del futuro. Y puntualmente a la hora de la competencia, ¿cuáles son los desafíos que se plantean en los estudiantes de las carreras de ingeniería? Bueno, los desafíos se van a plantear en una forma simultánea en toda Latinoamérica, desde las 12 del mediodía, son secretos en teoría, pero uno puede intuir por los desafíos de los años anteriores, todos tienen un marcado tinte, digamos, social con impacto ecológico, de los cuales se necesita el trabajo mancomunado con distintos perfiles para encontrar una solución que sea socialmente buena, que sea económicamente viable, que sea técnicamente factible. Y toda esta modalidad de trabajo favorece una serie de competencias que se están buscando en los ingenieros del futuro, que es el trabajo en equipo, la habilidad para resolver problemas, el comportamiento ético de los ingenieros a la hora de desarrollar sus soluciones, la capacidad de trabajar con gente de distintas corrientes, de distintos conocimientos, trabajo en equipo de liderazgo, una serie de competencias que se ponen en juego en el certamen, que son habilidades que un ingeniero no puede aprender leyendo un libro, sino que se aprende in situ, se aprende trabajando. Y bueno, apostamos mucho a eso de la mano de la diplomatura que nuestra facultad viene impulsando y esto es otra instancia para impactar estas cosas en los estudiantes. ¿La jornada se extiende hasta el día de mañana? En teoría tienen hasta las 16 horas del día de mañana para presentar una solución a uno de los desafíos propuestos por los organizadores, los equipos los eligen y tienen 24 horas corridas de trabajo, corridas cuando ellos quieran y puedan terminar, y estarían culminando el día de mañana, simultáneamente en toda Latinoamérica.